Catalina 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 La Brosura Con ustedes el Mago de la Corión, Saltero Gutiérrez Catalina El mar se orgullece cuando Cuando lo visitas Las sirenas y peces te admiran porque Porque eres bonita Ay Catalina, como te quiero lindo Paisar el mar y el cielo Ay Catalina, como te quiero lindo Paisar el mar y el cielo Que bonito que corre mi voz cuando Catalina lo monta Que bonito que corre mi voz en el mar Cuando voy con ella Ay Catalina, como te quiero lindo Paisar el mar y el cielo Ay Catalina, como te quiero lindo Paisar el mar y el cielo Música Trompeta con sabrosura Música Escucha al burro mocho Música 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 Música